hola hola cómo están bienvenidas una vez más aquí a este tu canal hace días que ustedes me estaban pidiendo estos videitos de limpieza y espero que estén preparadas porque el día de hoy vamos a tener mucha motivación vamos a estar limpiando esta casa para dejarla con un aroma hermoso pero sobre todo para que se sienta una atmósfera diferente en nuestros hogares así que bienvenidos y comenzamos lo primero que hice como pudieron darse cuenta es poner a lavar la ropa de cama absolutamente toda también voy a poner a lavar las cortinas del baño que por cierto esta cortina blanca yo la lavo constantemente por lo menos cada dos máximo tres semanas porque se ensucia mucho lo que es la que va adentro y el día de hoy mi enfoque es limpiar todo lo que son las cortinas de mi hogar las de la sala de mi cuarto absolutamente todas y también voy a estar lavando lo que son las fundas de mi sofá fundas de mi cama esta limpieza es para limpiar todo lo que son las telas mis amores ya que esos acumulan polvo aunque realmente por ejemplo como los cojines que estoy ahorita esté quitándole las fundas esos son para pura decoración pero no aún así no dejan de acumular polvo y el aroma que después queda cuando se limpia todas las telas de la casa es increíble ahí como se pueden dar cuenta también estoy quitando las que están enfrente de mi comedor voy a limpiar absolutamente todas las cortinas esas las pongo a lavar con simplemente jabón vinagre un poquito de vinagre para que se blanqueen y la lavo en ropa delicada y cuando la seco la seco nada más en la temperatura que dice aire simplemente para que estén con el puro airecito porque no les quiero poner este temperatura alta para que no se me quemen a pesar de que las cortinas ustedes saben en sus hogares o normales como que no se ensucian se llenan de polvo la verdad que si se ensucian lógicamente no como una tela que tengas como en el sofá o las sillas pero no deja de llenarse de polvo y de todas maneras es bueno limpiarlas especialmente ahorita como en el verano en cualquier época del año es bueno hacer este tipo de limpiezas también ahí voy a limpiar todo lo que son los cojines perdón las fundas de los cojines en uno de estos días también voy a lavar todos los cojines todo lo que es lo de adentro de los cojines los quiero lavar para que también ahí estén limpios y como les dije al principio del vídeo mi enfoque hoy es limpiar lo que son todo lo que son las telas y voy a estar limpiando lo que son las fundas de mi sofá que bueno que ese sofá se le pueden quitar las fundas súper fácil así que eso es maravilloso mis amores vuelvo a tener el sofá como nuevo de hecho ahorita que le estoy poniendo la voz de este vídeo mi sofá está limpiecito con un aroma limpio con aroma limpieza que olvídense eso es lo mejor como pueden darse cuenta ahí está el sofá la parte de abajo súper sucio todo lo que es el polvo hay creo que hasta dulces de daniel en fin debajo del sofá debajo de la cama siempre nos encuentra sorpresas y para limpiar todo lo que es esa parte del sillón o del sofá voy a estar utilizando la aspiradora Tineco Pure One S15 Pet Smart esa aspiradora es una maravilla tiene diferentes cabezales para que tú la utilices en diferentes áreas de tu hogar ahí les estoy mostrando ese cabezal me gusta para lo que es la cama el borde de la cama para limpiar todo lo que es la parte del sofá para el carro también tiene una succión súper buena la pila le dura más de 40 minutos y tiene dos velocidades tú lo puedes poner en modo que es manual o en modo máximo ahí también estoy utilizando el mismo cabezal para lo que es todo lo que es la este el borde de mi cama ya que ese es tela y de no deja de llenarse de polvo me gusta ponerle en la velocidad bien alta es muy ligera de usar la verdad que es muy livianita y ese cabezal me encanta también para lo que es el colchón y todo alrededor de lo que es mi cama eso me encanta también tiene ese cabezal que es muy bueno para lo que son las esquinas ahí como pueden ver las esquinas del sofá las esquinas por ejemplo de alrededor de tu casa en el carro también ese cabezal es maravilloso y ahí como les muestro pueden utilizarlo en el modo que es el máximo o lo pueden utilizar en el modo manual eso va a depender del área que estés limpiando tú depende que tanta succión necesites pero tienes las dos opciones con esa aspiradora y para las áreas altas como el techo también las esquinas de la casa o alrededor de tu casa puedes utilizar ese cabezal que te da la facilidad de tener acceso a por ejemplo las paredes en la parte alta ya ven que de repente pues ahí hay polvo como si en área en esa área de arriba de mi televisor también trae ese otro cabezal y ahí te muestro el encendido puedes ver ahí en la pantalla cuánto le queda de batería también con un simplemente el contacto puedes ponerle el modo máximo o el modo en automático y por supuesto también funciona para piso que es de cerámica piso de madera piso laminado puedes utilizarla en diferentes tipos de piso y por supuesto también en alfombra ella también trae una luz para las áreas que están oscuras o también para mirar por ejemplo como cuando no tienes mucho acceso a un lugar y esa luz lo que te facilita es ver dónde está el polvo o dónde está la basura así para enfocarte en esa área específicamente y eso es algo que me encanta de las aspiradoras porque esa lucecita te ayuda muchísimo a ver dónde no pasaste bien la aspiradora donde se quedó un poquito de polvo así que siento que eso de la luz es algo maravilloso y ahí pueden ver toda la basura que saqué bajala muchísima basura miren todo lo que saqué nada más en aspirar lo que es el sofá la cama bueno lo que es parte de la casa y para sacarle la basura con simplemente presionarle una vez sale automáticamente y listo y ya ahora sí cuando termina uno de aspirar simplemente ponerla a cargar la puedes poner ahí en tu sala ella se queda paradita para estar cargándose para la próxima vez que la utilices te dejo un cupón de descuento en la cajita la descripción la puedes conseguir en amazon te dejo el enlace directo y ahí puedes conseguirla con un cupón de descuento ahí en el baño voy a estarlo poniéndole líquido para que haga efecto puse a desinfectar todo lo que es la taza del baño la tina el lavabo en fin para lavar la tina ya saben que me encanta usar ese cepillo pero hace unos días recibió un cepillo de la compañía temo y ahí estuve usando un cepillo que es eléctrico y les voy a decir que lo he utilizado hasta la tercera vez pero mis chicas y chicos esto es una maravilla limpia bien bonito la carga le dura muchísimo estuve limpiando lo que fue la tina especialmente por ejemplo como alrededor de la tina en las esquinas lo que es la parte de arriba la partecita como así como la este le di duro como en las meras esquinas y me encantó para el lavabo también es una maravilla ya saben que yo no utilizo guantes no me gusta pero ese cepillo se los súper recomiendo si tengo el enlace se los dejo en la cajita de descripción si no pasen a ver el video se los acabo de poner hace unos días les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción te dejo el enlace del video porque tengo varias cositas que te pueden interesar les digo que ese cepillito me tiene enamorada súper súper recomendado mis amores para hacer la limpieza más fácil sé que es algo que no necesitamos probablemente pero si nos hace la vida más fácil es bueno la verdad así ya no tenemos que usar tanta fuerza en nuestras manitas porque él automáticamente va limpiando todas las áreas de una manera fácil y rápido también en la cajita de descripción te voy a dejar las toallitas esas que son este toallitas absorbentes que son las mejores no las rositas las rositas también te las dejo en la cajita de descripción pero yo utilizo las pequeñitas esa que tengo en la mano y esas se limpian súper fácil no se llenan de malos olores súper recomendadas especialmente para el área yo la utilizo nada más para los baños en cada este baño de mis hijos en el mío siempre me gusta tener ese tipo de toallitas porque les digo no se hacen feas no se llenan de malos olores bueno son una maravilla te dejo el enlace en la cajita de descripción las puedes conseguir en amazon también y ahí también me puse a cambiar la toallita de lo que es de las manos para quitar la sucia y como les dije como fui limpiando todo lo que son las telas quería limpiar todo 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 la cama hasta la cama completa la hubiera querido lavar completita para que quedara limpia también ahí estoy utilizando ese líquido que es de la marca jazz ese es buenísimo para los vídeos los deja bien bonito los espejos no les deja nada de marcas te dejo también el enlace siempre todo lo que ven aquí en los vídeos les dejo los enlaces en la cajita de descripción por ejemplo las lámparas mi cama las mesitas de noche todo todo lo que ves aquí siempre te lo dejo aquí en la cajita de descripción tengo una tienda en amazon donde tengo todas mis cosas favoritas y ahí las puedes encontrar también ese cepillito lo pedí en timo ese también es buenísimo para lo que son las ranuras de la ventana limpie la ventana de mi cuarto y ese como tiene unas fibras así que eso le talla de verdad que eso está bien fácil mexica le pone nada más cualquier líquido de tu preferencia le limpias así y miren como trae como cuatro trae cuatro fibras eso hace la vida la verdad mucho más fácil para la limpieza se trae todo lo que es el polvo la mugre en fin es una maravilla aquí en la parte de la sala no voy a hacer mucho porque mi enfoque como les digo es limpiar lo que son las telas y ustedes saben que yo siempre me enfoco así yo siempre trato de hacer las cosas poco a poco ahorita fue todo lo que son cortinas fundas del sofá en fin varias cositas porque si me pongo a hacer todo en un solo día la verdad que es tremendo yo les recomiendo de hacer las cosas poco a poco un día a la vez es mejor avanzarle de a poco que llenarse de estrés y no hacer nada porque uno de repente quiere hacer todo y a mí me ha pasado también como ustedes a todas nos pasa que queremos hacer todo en un solo día y hay veces que no se puede mis amores hay que tratar de hacer lo que más podamos sin presionarnos tanto y créanme que van a avanzar mucho más muchísimo más porque el quehacer les digo nunca se termina pero al hacer las cosas de poco a poco avanzamos un poco más porque no nos sentimos con tanta presión yo desde que me levanté dije hoy voy a limpiar todo lo que son todo lo que es de mi sofá todo lo que es las cortinas voy a limpiar todo lo que son las fundas ya otro día limpio el sofá bien a conciencia hago otra cosa limpio las ventanas en fin tengo otras cosas en la mente pero ya mi enfoque que tenía lo hago porque con eso me levanto no me pongo en la meta de que voy a hacer todo a la vez no porque a veces que no se puede y nos forzamos tanto y nos queremos presionar tanto de tener una lista tan larga de cosas que a lo último terminamos por no hacer nada así que ese consejito siempre se los digo poquito a poco poco a poco un día la cocina de pieza a cabeza como dice uno un día todo lo que son los bordes de la casa un día las puertas así para que poco a poco tengamos la casa limpia y se mantiene más limpia haciendo las cosas de poquito en poquito ahí voy a poner a limpiar lo que es mi estufa mi estufa honestamente no está sucia es simplemente una limpieza rápida porque mi estufa hoy no es el enfoque ella también tiene su momento su tiempo cuando se le limpia de arriba abajo pero este día es simplemente una limpieza rápida para quitarle el polvito porque el día de hoy ella no es la reina de la atención hoy eran mis cortinas y todas mis fundas mi ropa de cama en fin todas esas cositas a ella le tocará en una próxima vez y les voy a dar un tip para lo que son las cortinas y las fundas del sofá yo las pongo a lavar en ropa delicada y las seco a temperatura super baja lo que son las fundas del sofá jamás las sequen a temperatura alta porque se les van a encoger y para después ponerlos va a ser un problema mis amores entonces traten de sacarlos un poquitito húmedos y déjenlos reposar así en el sol este día estaba el sol bien bueno así que los sacamos allá afuera y ahí mi amor me está ayudando porque la verdad que para ponerlos para atrás sí es cansado pero si no los secas demasiado no se te van a encoger y va a ser mucho más rápido pero sí tienes que ponerle fuerza de hecho yo estaba buscando una de ustedes me dijo que le pusieron una bolsa de plástico pero no tengo de las grandotas la próxima vez que los lave voy a tratar de tener una bolsa grande para meterlos y dice que después la jale en fin después les muestro ese hack que ella me compartió y como pueden darse cuenta ahí están ya listas todas mis cortinas ya están secas de hecho las cortinas aunque te queden poquitito húmedas especialmente decidí este día a limpiar lo que fueron las fundas y las cortinas porque el día estaba hermosísimo el día estaba con un solecito divino hermoso así que fue el día perfecto así que ese consejo te doy no las seques mucho déjala secar al aire libre ponlas un ratito en tu secadora lo que son las cortinas y las fundas para que no se te encojan y así no se te maltraten ahí también en la cocina me puse a llenar todo lo que fue mi aceite mi estesal para tener ya todo empezar mi lunes con toda la actitud porque así los lunes hay mucho trabajo para mí ya que trato los fines de semana dedicárselos a mi familia así que para mí el lunes mi esposo a trabajar yo a trabajar y siento que la casa tiene que estar un poquito ordenada o a veces el día lunes es cuando más yo hago todo porque el fin de semana lo aproveché para lo más importante de mi vida que es mi familia y ya queda lo más fácil que es aspirar aquí te voy a dejar en la cajita de descripción del enlace de esa aspiradora Tineco que es buenísima para mí las aspiradoras Tineco son las mejores en el mercado honestamente he tenido muchísimas pero me quedo simplemente con ellas te dejo un cupón de descuento y aprovecha ahorita que está lo de Prime puedes aprovechar para agarrar descuentos extra ya que tienen muchísimos especiales así que es el momento si estás buscando en comprar algo aprovecha esta semana de Prime que tienen descuentos maravillosos hay veces que uno quiere alguna cosita por ahí es el momento y ahí como pueden ver ya mi sofá limpiecito mis fundas limpias el aroma riquísimo porque la ropa cuando está recién lavadita huele delicioso espero les haya gustado este video mis amores muchísimas gracias por haber estado aquí en este tu canal bendiciones las quiero mucho y adiós hoy ahí mi hijo llegó con un regalito para mí un amigo de él fue a Guatemala y me mandó esa muñequita las amo con todo mi corazón bendiciones y adiós bye